Seamos sinceros chavales, a nadie le gustan las clases, a nadie le gusta la escuela Y si dice lo contrario, miente ¿A ti te gusta la escuela? Pónmelo en comentarios, atrévete a ponérmelo en comentarios Porque de verdad, a nadie le gusta la escuela chavales Hoy estamos de nuevo en The Presentation Experience Porque vamos a intentar trolear lo máximo a la profesora Esta profesora que es maligna Aunque tiene cara de buena ¿Por qué me siento en la parte de atrás? Oh, claro, porque los malos se sientan en la parte de atrás Los que están con el teléfono en clase se sientan en la parte de atrás Los malotes básicamente ¿Qué te está haciendo eso? Bueno, vamos a salir de aquí porque quiero hablar con la profesora muy claro Me está diciendo que me sienten Robi, siéntate Hola compañero, ¿qué te pasa? Vale, chavales, sabéis lo que le voy a hacer a la profesora, ¿verdad? ¿Sabéis lo que le voy a hacer? Mira, 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 mira ¡Toma! ¡Toma, toma! Creo que había una forma de echarle todo el rato la cacota encima a la profesora ¿A cuántos os habría ocurrido eso en la vida real? Sed buenos y ponedmelo en comentarios Bueno, ¿que me siente o qué? ¿Qué es lo que está? Ah, que estaba presentando a alguien Hola chavales, ¿qué te pasa? Compañero, espérate que tengo la medicina para ti Toma, aquí la tienes Toma, espero que te sirva ¿Qué tal estás, compañero? Vamos a ver qué cosas hay aquí de Robux ¿Qué es lo que me apetece gastarme en este juego? Hacer que todo el mundo aplauda Hacer que todo el mundo se haga caca Oh, espérate un momento Primero tengo que liberarme, espérate ¿Cómo me libero? ¿Me puedo liberar de forma perpetua? Vale Work por un minuto Me estoy quedando sin monedas realmente Pero bueno, luego compramos más Que hacer que todo el mundo vomite Que todo el mundo se haga caca Venga, 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 venga Que me siente... ¿También la profesora se hará caca? Vale, todo el mundo a cagarse Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo Mira, la profesora se ha enfadado Espérate, espérate Lo de que todo el mundo haga un montón de cosas Me encanta Todo el mundo fuera, todo el mundo al baño No, 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 no Todo el mundo se inunde tampoco Todo el mundo la fiesta de la pizza Todo el mundo la fiesta de los bebés No Que todo el mundo se tire un pedazo de pedo Ojo, ojo, ojo Todo el mundo tirarse un pedazo de pedo 99 Robux No sé cuántos Robux Me voy a dejar aquí, chavales A tío le ha dicho que se... ¿Me puedo ir por aquí? Espera, espera, espera Ojo Me puedo pirar Ojo, no lo sabía Me puedo marchar de clase Ahí os quedáis, chavales Yo me piro Me voy, me voy, me voy Oye, aquí hay una opción Que es de que yo sea el profesor Eh... Vota la presentación de no sé quién Vale, eh... Malísima No me ha gustado nada Eh... Ser profesor por 99 Robux Espérate que puedo ser el profesor yo No sé durante cuánto tiempo Voy a poder ser el profesor Espera, 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 espera Quiero ser el profesor Quiero ser el profesor Quiero ser el profesor Quiero ser el profesor Eh, ¿qué? ¿Hola? ¡Hola! Me he gastado 99 Robux Para ser el profesor No está funcionando ¿Por qué no está funcionando esto, tío? ¿Qué está pasando, colega? No me lo creo, hermano Me he gastado 99 Robux No funciona Uf, espérate Esto vamos a liarla Vamos a comprar monedas Que no me queda No me quedan monedas, chavales Vamos a comprar mil monedas Porque estoy en la ruina Vamos a hablar con la profesora, chavales ¿Por qué no puedo ser la profesora? Que no me pienso sentar Soy yo el profesor ahora mismo Eh, ¿me das 10 segundos? Eh, no, no, no 10 segundos no Pero ya verás Vamos a lanzarle otra cosa aquí a la profesora Un mega pedo, tío Toma Por no dejarme ser el profesor ¡Vamos! Espérate, vamos a hacer una de las buenas ¡Oh! 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 ¡Soy el profesor! ¡Soy el profesor! ¡No hay profesor, tío! Vale ¿Y qué les mando ahora? O no, German O no, alemán ¿Qué? ¿Pero dónde se ha ido la profesora? Eh, click a student to make the present... ¡Oh! Vale El siguiente de la presentación Este Este, este Este va a ser el de la presentación Tú, tú, tú Click en el estudiante Vale ¡Ah, que soy yo! ¡Se vea, vea! Tengo yo los textos ¿Qué te sientes? No sé quién Vale Este es de la presentación ¿Qué? ¿Eres teacher? ¿Teacher? Yo soy de teacher ¡Yo soy el teacher ahora! Vale Es una presentación Sobre el pan ¿Cómo que el pan? La mejor comida Que te proporcione músculos ¿El pan? ¿Cómo que el pan? ¿Qué dices, tío? ¡Ja, ja, ja, ja! Ojo y espera Y ahora sí soy la profesora ¿Puedo ser una profesora? ¡Que se tire pedos! ¡Hemos conseguido que la profesora se tire pedos, tío! ¡Me encanta! Vale, espérate Vamos a hacer ahora que todo el mundo Espérate ¿Dónde está lo de todo el mundo? Hacer las acciones de todo el mundo ¡Oh, cha! ¿Ya no soy la profesora? Tío, ha durado poco esto, eh ¡Ojo! ¿Conocéis a alguien que se haya gastado 12.499 Robux Para hacer todas las acciones en todos los servidores? Estaría muy guapo poder vivir eso Vamos a hacer que todo el mundo haga todas las acciones durante 3 veces ¡Buah! 700 Robux, tío Ahora sí que sí, chavales Mira, yo ya tengo cara de compra de Robux ¡Tenéis que utilizar el código Robi23 en la tienda si queréis apoyar el canal! Si compráis Robux o el Roblox Premium, ¿vale? Muy importante porque me estoy quedando sin Robux Es muy importante que lo hagáis Un momento Antes de esto Voy a liberarme un segundo ¿A dónde es? Por un minuto Ahí está, liberado Me voy a poner por acá Para poder verlo todo bien Me voy a poner encima de la profesora Para que en el caso de que me tire pedetes O toda la caca salga de mi culete Vamos a verla delante de la profesora Y ahora... Todo Va a ir todo, chavales Todo ¡700 Robux! Todo Tres veces ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Hala! 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 ¡Hala, hermano! ¿Qué estamos haciendo? Mira el chicle Se está volviendo loca ¡Se está volviendo loca la profesora! Hola, hola, le está molado Se rompe el servidor, tío Se rompe el servidor El volumen, hermano ¿Qué dices? ¿Qué dices? Yo me lo creo, tío Hola, hola, hola Hola, hola ¿Y esto? ¿Y esto es la primera vez? ¿De las tres veces? O sea, o sea, o sea Mirad la gente, oh my god, oh my god En los comentarios, pero ¿qué está pasando, hermano? No estoy liberado, vale, ya está, vale, esto ha sido La primera vez, ¿verdad? ¿Soy yo? How to go to space Job, vamos a poner job In NASA, hay que trabajar En la NASA, simplemente para poder irse al espacio Hay que trabajar en la NASA, venga, chavales Puntúadme esto, eh, una cosa, ¿ya ha sido Todo? ¿Ya ha estado Todo? ¿Han sido tres veces? La verdad, a ver, sí Hemos roto el servidor prácticamente, pero Pero tampoco ha sido para tanto, ¿no, chavales? Profesora, creo que me está sentando un poco mal Esto de las presentaciones, por favor Vete, eh, ¿qué? Vete más lejos Vale, me voy lejos, pero es que no me puedo mover Profesora, me he quedado aquí haciendo la presentación Vale, ya está, ya está, ok ¡Oh! Mi presentación ha sido Botada con 15 estrellas Ojo, ¿cuántos somos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Uh! Ha habido gente que me ha votado con una sola estrella, eh ¡Qué mal, tío! Aquí está, tío, que no me había dado cuenta Con el clic derecho podemos... ¡Uh! Espérate, profesora, un segundo Vamos a comprar unas cuantas monedas más Madre mía, se me van otros 500 robux por aquí ¡Uh! Venga, 5.000 monedas, importante Profesora, esto por obligarme a presentarme Cuando yo no lo había pedido ¿Estás preparada? ¡Oh, oh, 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 oh! Quiero mi sobresaliente Quiero mi sobresaliente ¿Estás preparada? ¡No me das el sobresaliente! ¡Pues toma! ¡Mira la profesora! ¡Cómo se pone, tío! ¡Stop this chaos! No pienso parar este chaos Lo siento mucho, profesora Vale, ya se ríe, se ríe la compañera esta Vale, ¿qué más cosas le podemos hacer a la profesora? Que nos guste... ¡Eh! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Ha sido tú? Eh, chavales, en los comentarios Este me ha lanzado el chicle Me ha lanzado el chicle a la cara ¡Uh! ¿Estás preparado? Prepárate, compañero, porque lo voy a liar contigo ¿Para ti qué va todo esto? ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Qué triste, tío! Le he tirado solamente 10 pedos a la cara ¡Ja, ja, 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 ja! No manches, men Nunca mejor dicho Porque estoy manchando todo lo más manchable ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quédate callado, dice esta! ¿Pero qué dices, compañera? ¿Pero tú de qué vas? Y encima a ti, ¿a dónde me dices? Espérate, el megafart Megafart 10 megafart Toma, para ti ¡Oh! ¡Y encima te boto una estrella! ¡Ja, ja, 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 ja! A la compañera Tira para allá ahora ¿Esta es la que se había reído antes? Esta yo creo que era una buena compañera ¿Por qué estás triste, amigo? ¿Qué te pasa? No tienes amigos, ¿verdad? No me extraña Con esa cara que me llevas, hijo mío ¿Cómo vas a tener amigo? Hola, dice Quiero que quiere que sea su amigo ¡Ja, ja, ja! Pues toma ¡Unos pedos! ¡No, tío! Cada vez que compro lo de los pedos Al final se me fastidia todo Y no consigo ¿Eh? ¿Por qué se ve aquí lo de Lo de las 19 Robux se ve aquí? ¡Ojo, ojo! ¿Se ve lo que he comprado yo? ¿No? ¡No! ¡Sí! ¡Se ve aquí! Robi23 ha hecho que todo el mundo Haga 3 acciones por 700 Robux ¡Ahí va la leche! ¡Se han dado cuenta! ¡Nivel 44! ¡Pero sí he pasado de nivel 5 Que tenía al principio del vídeo A nivel 44! ¡Ahí va la leche! Bueno, bueno Soy un probazo ya De las clases Ojo, que espérate Que aquí hay un leaderboard de esto ¡Oh! ¿Alguien ha conseguido 30 millones de puntos? Ojo, espérate Robux gastados Sin mirarlo, chavales ¿Cuál creéis que es el top 1? ¿Cuánto creéis que ha gastado? Yo digo que Un millón de Robux ¿Un millón de Robux? No, tampoco ha sido para tanto Bueno, para tanto ¡Ojo! 291.000 Robux ¿Pero quién es esta persona Que ha gastado? 291.000 Robux Espérate El que menos de aquí 100 38.000 Robux Eh... Me parece un montón De Robux ¿Acciones? ¿Un millón de acciones esta persona? ¿Pero cuánto tiempo? ¡Hala! Iba a decir cuánto tiempo Ha estado en el juego Pues esta persona También ha estado aquí ¡Mirad! Durante 164 días Pero, o sea ¿Ha estado más tiempo Jugando a Robux Como si estuviera en la escuela? ¿Que estando realmente en la escuela? Chavales Quiero que me pongáis en comentarios Así sé que me ha llegado Esta parte del vídeo ¿Cuál es de todas estas acciones? ¿De todas las que hay? ¿Cuál es vuestra favorita? Bueno Yo lo voy a dejar aquí chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Recordad Dejar un me gusta Porque me estoy dejando Un montonazo de Robux Chavales O sea Esto se merece Muchos me gustas Que si habéis llegado Un nuevo suscribiros Y activad la campanita Un abrazo enorme Y nos haremos en los siguientes vídeos Chicos ¡Adiós! ¡Adiós!